¡Hola! ¿Qué pasa gente? Soy PJ Gamarra y hoy tenemos un nuevo vídeo de unboxing. Aquí tenemos el paquete, pero tenemos un segundo paquete. Pero antes de deciros que si os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Vale gente, vamos con los unboxing, porque hoy tenemos no uno, sino dos paquetes. Y vamos a empezar con este, que es más pequeño, ¿vale? Este juego no es un juego retro, porque la plataforma creo que todavía no está considerada como retro. Pero bueno, no creo que le quede mucho para hacerlo. Y aparte, como lo he dicho, no es una plataforma actual, pues lo metemos aquí. Y vamos a abrir por aquí con mucho cuidado. Pongo un cortecillo por aquí arriba. Y así ya abre por aquí, ¿vale? Está cubierto de papel de plástico de burbujas y luego tiene otro papel por debajo. Aquí lo tenemos. Ahora lo desenvolveré. Y seguramente al desenvolverlo... Sí, aquí estaría el juego y entonces ya no os lo puedo enseñar, ¿vale? Lo desenvuelvo y pasamos a ver cuál es. Vale gente, se trata de un videojuego de la Nintendo Wii. Por eso he dicho que no es una plataforma todavía considerada como retro. Pero yo creo que no le queda tanto ya a la Wii para considerarse. Además que como la Wii y la Gamecube tenían, por así decirlo, más o menos la misma potencia, un poquillo superior la Wii. Por eso no le queda, yo creo, tanto para ser considerada como retro. Porque yo siempre considero los juegos retro a partir de los 128 bits hacia atrás. Y se trata de un juego del género del survival horror. En el que los protagonistas del juego son los típicos universitarios que salen en las películas de terror, ¿no? Y es un juego de terror que podemos decir que el control se asemeja mucho a lo que serían los Resident Evil clásicos, ¿no? Por así decirlo. Y la curiosidad de este juego es que, al contrario que normalmente los survival horror, que son de un solo jugador, en este juego se podía jugar a dobles. Entonces lo dicho, es un juego de Nintendo Wii, del género del survival horror. Estilo como podrían ser los clásicos Resident Evil. Y se puede jugar a dos jugadores. Y se trata de Obscure 2, aquí lo veis. La versión de Nintendo Wii, aquí lo pone, esto es en castellano, es la versión PAL España. Esta es la portada tan chula con la mano esta que te intenta coger. Y luego por detrás, aquí podéis ver que se trata precisamente de la versión PAL España, que venía tanto el español como el portugués. Pero aquí pone que es multidioma. O sea, eso significa que seguramente este juego, si lo compráis en PALUK, a lo mejor os sale un poquillo más barato, aunque a mí me ha costado poquillo, tampoco es muy caro. Pero seguramente os salga más barato en versiones PALUK o para Alemania. Y también vendrá el multidioma como pone aquí. Así que es otra opción. Y luego por dentro, pues tenéis aquí el CD y las instrucciones. Vamos a sacar primero las instrucciones. Aquí podéis ver las instrucciones con la misma portada que la carátula del juego. Y por detrás tenemos uno de los enemigos del juego. Además es muy importante este enemigo, ¿eh? El que no haya jugado a este juego lo sabrá. Y luego por dentro, como es la versión PAL España, podéis ver que está en castellano, aunque está en blanco y negro. Y tenemos varias cosas como jugar al juego. Tenemos los distintos personajes, o sea, todos los universitarios que podemos controlar en el juego. Aquí tenéis el CD de Obscure 2, que es totalmente negro con el logotipo del juego. Y por detrás, pues veis que está bastante bien conservado. Así que perfecto. Y bueno, es un juego que he jugado recientemente. La verdad que es un juego que tenía pendiente de jugarlo. Y siempre me llamó la atención eso de poder jugar a dobles. Y bueno, me dio por jugarlo con la novia. Nos dio por jugar juntos a este juego. Y bueno, eso de que se pueda jugar a dobles, yo creo que es un atractivo muy grande para jugar a este juego. Porque normalmente los juegos de survival horror son de un solo jugador. Y cuando lo juegas con alguien, como por ejemplo me suele pasar con mi novia, pues siempre me acaba dando a mí el mando. Y al final casi juego yo más al juego y ella mira que otra cosa. Y en este juego al menos, ella ha podido jugar conmigo y ha sentido que podía participar más. Además le daba algo menos de miedo porque no se sentía tan sola jugando y yo le ayudaba y eso. Además que yo me encargaba normalmente de las armas de juego y ella más de las de cuerpo a cuerpo. Algún día me gustaría hablaros más detenidamente de este videojuego. Porque creo que está muy interesante. No es un juego muy difícil, tampoco es un juego muy largo. Tampoco es un juego que dé mucho miedo, no. La historia tampoco te va a romper la cabeza, ¿no? Es más una historia de esto de adolescentes, de universitarios, de películas americanas. No tiene una gran trama ni nada por el estilo. Sobre todo yo creo que es un buen juego para alguien que no está acostumbrado a jugar a juegos de survival horror. Pues para que no se meta de cabeza a algún juego que lo va a dejar al rato porque le da miedo o lo que sea. Puede empezar por este juego en el que vais a poder ayudarle. Y va a empezar a conocer un poco cómo es el género, ¿no? Y luego ya podrá darle caña a juegos un poco más complicados. Y ahora vamos con el segundo unboxing. Este se puede abrir sin cuchillito, ¿vale? Y no voy a enseñar nada más porque es que están aquí, gente. En este paquete son tres videojuegos de la PlayStation 2. Y vamos a empezar por el más fácil de todos. Porque se trata del primer juego que va antes del que hemos enseñado en el anterior unboxing de este video. Con esto lo sabéis seguro. Solo tenéis que quitarle el 2. Y bueno, es de survival horror. También es de universitario. Se puede jugar a dos jugadores. Obviamente me gustó mucho la segunda parte porque puedo jugarlo con mi novia. No he podido evitar comprarme la primera parte. Y se trata de Oscure. El primero de todos. Aquí lo veis. Esta portada me gusta más que la del 2. Y a ver qué pone en la portada. En el colegio te enseñan cosas que no te gustaría haber sabido nunca. Hmm, qué interesante. Y luego por detrás, veis que es la edición PAL España. No aprendes para ser alguien en la vida, sino para sobrevivir. Y bueno, distintas capturas del juego. Una silla típica de colegio o instituto ahí manchada de sangre. Qué míticas estas sillas. No sé si se aprecia aquí, pero al lado del lenguaje español. La banderita. Tenéis aquí uno y dos jugadores. Lo hicieron ya, lo aplicaron en el primer juego, en Oscure. Y luego en el segundo lo siguieron haciendo, ¿no? Eso de poder jugar a dobles. Y la verdad que es el llamativo por el que me apetece también jugar a este. Primero jugador al 2, eso sí. Ya sé algo más o menos de lo que va a pasar en este videojuego de la trama. Pero bueno, seguramente me sorprenda también este juego. En teoría es mejor el 1 que el 2. Bueno, vamos a abrir. Y aquí tenéis el TD y las instrucciones. Vamos a sacar las instrucciones. Aquí tenéis las instrucciones de Oscure, que es con la misma portada, incluso con el lema del juego. Y por detrás tenéis aquí la silla manchada de sangre tan chula del cole. Y por dentro está en blanco y negro, pero está en castellano obviamente, pero es en blanco y negro. Y al igual que en el otro, tenemos aquí los distintos personajes, ¿no? Los universitarios. Y aquí los tenéis. Son menos personajes. En el 2 hay más personajes para elegir. Lo que pasa es que creo y entiendo que te dan más libertad a la hora de seleccionarlos en este juego. Porque hay menos y por lo tanto puedes llevar más los que te gustan, ¿no? Y aquí tenéis el CD, que me gusta también más que en el 2. Porque al menos tiene ahí el dibujo y eso, no solo el fondo negro con el logo. Y veis que está en bastante buena condición. Pues aquí tenemos lo que sería la saga de Oscure, porque ya no hay ninguno más. La saga acabó con este, con Oscure 2. Y aquí tenemos los dos. Y tengo muchas ganas de jugarme al 1, que es el que me falta. Y algún día os hablaré de los dos, porque me parecen juegos interesantes, cuanto menos. No son los mejores survival horror que vais a poder jugar en vuestra vida. Pero son muy interesantes poder jugar a dobles. Vale, vamos con el siguiente, también de PlayStation 2. Y se trata de un juego de EA Games. Y es un First Person Shooter. Un juego de disparos en primera persona. Es una saga que me gusta un montón, que es de Play 2. Y que tiene que ver con los cambios y saltos en el tiempo. Que a mí es una cosa que me gusta mucho cuando hay en los juegos. Eso de poder alterar el futuro y el pasado y demás. Y tenemos que viajar a distintas épocas y demás. Eso está muy chulo. Además, el título del juego y el subtítulo del juego tienen algo que ver con el tiempo y con distintas épocas. Y para otra pista más, el protagonista, que sale en la portada y también dentro del juego, se parece a Vin Diesel. Es así calvete. Y se trata de Time Splitter. Futuro perfecto. Vaya pedazo de shooter. Es un juegazo, para mí, increíble. Bueno, aquí veréis los dos Time Splitter. Y bueno, creo que no la tengo completa. Porque creo que hay un primer Time Splitter. Yo solo he jugado al 2. Que ya veis que le dieron un 10 de 10 en Play Mania. Y el Time Splitter, futuro perfecto, que en teoría es como el Time Splitter 3. Yo solo he jugado a estos dos y me parecen unos shooters de la hostia. Me parecen muy al estilo de los que había en Nintendo 64. Tanto Golden Age como Perfect Dark. Así muy pensado en el multijugador local. Y luego el modo cooperativo que había para jugar en el modo historia del juego, una pasada. Y me parecen muy buenos. Además, eso de los cambios en el tiempo, me gustan un montón. Y bueno, por detrás podéis ver al protagonista, que es estilo Vin Diesel. Veis que es la edición PAL España. Aquí pone, ábrete paso a través del tiempo. Un poco macarrilla ahí el demás. Vamos a ver por dentro. Por dentro tenéis las instrucciones y el CD. Las instrucciones con una portada diferente a la que sería la carátula del juego. Que tenemos al personaje este que parece Vin Diesel. Y por detrás tenemos otros personajes del juego que salen en el modo historia. Además me acuerdo de algunos. Este por ejemplo es de los años 70, en plan la música disco. Por dentro está en blanco y negro, pero está en castellano. Pero hay mucho texto básicamente. Está el CD, que es muy chulo. Sale el monete del juego. Porque en el modo multijugador que he explicado, que es un juego muy chulo para jugar a multijugador local. Podías elegirte de personaje a unos monos y era muy guay. Siempre que venía un amigo a mi casa jugábamos a este juego y nos elegíamos a los monos para jugar. Era muy divertido. Y luego por detrás, como veis, está impoluto. Y ahora vamos con el último juego que habría en este unboxing. Que se trata de un juego recopilatorio que salió para Playstation 2 de la mascota más famosa de la compañía Sega. Salieron varios recopilatorios, pero en este recopilatorio era de juegos más extraños del personaje. Venía un juego del Sega CD, muy famoso, de esta mascota. Pero luego venían dos juegos un tanto más raros. Uno era de carreras y otro era de lucha. Sí, sí, de lucha. Si estáis más o menos acertando quién es el personaje, diréis, ¿de lucha? Pues sí, de lucha. Había un juego de lucha arcade. Y luego también venían muchos juegos de Game Gear. Y yo creo que lo tenéis que saber. La mascota más famosa de Sega, Playstation. Un recopilatorio de juegos. Y vienen juegos raretes. Se trata de... Sonic Herbs Collection. Aquí lo veis, con la portada de Sonic tan chulo, con la esmeralda y Metal Sonic una pasada. Aquí te anunciaban claramente que había tres juegos que no te puedes perder. Que además te pone incluye Sonic CD, juegos extra. Y por detrás, aquí veréis, los juegos. Dice, un cofre cargado de joyas. Y aquí te pone bien claro, nueve juegos clásicos de la serie de Sonic. Y te pone como los tres más llamativos, para venderte así un poco el juego. El Sonic CD, que es un juegazo muy muy bueno. El Sonic Fighters, que es aquel que he dicho que es de lucha. Que creo que es de una recreativa. Y el Sonic R, que yo soy muy fan de este juego. A mí me encanta Sonic R. Me compré la versión de PC, cuando era pequeño. Lo jugué a mansalva. Y luego, como pone aquí, tiene seis clásicos de la Game Gear. Entre los que vienen, pues, el Sonic 2, que es el mismo que la Master System. Sonic Spineball. Sonic Triple Trouble. Sonic Drift 2, que este es de la Game Gear. Y luego, Tails Sky Patrol, que es un poco rarete. Que creo que va de Tails que conduce la avioneta. Y luego, Tails Adventure. Y luego pone que se pueden desbloquear más cosas. Pero no me acuerdo muy bien, porque lo jugué hace bastante tiempo. Y sé que me molaba un montón poder jugar, obviamente, al Sonic CD. Pero me gustaba un montón poder jugar a este en la Play 2. Que ya os digo, yo tengo una versión de PC, pero había de Sega Saturn, etc. Y a mí es un juego que me gusta mucho. Y eso que fue criticado en la época, pero a mí me parece muy guay. Al menos, me parece que es un juego interesante. Porque Sony no necesita llevar vehículos para hacer carreras, ¿no? Y yo creo que está chulo eso de que van corriendo. Y luego tenemos el de peleas, que no es muy para allá. Es un juego que está un poco basado en Virtua Fighter, que es una saga también de Sega. Lo que pasa es que han puesto personajes de Sony. Pero bueno, a mí me gusta. Y luego, por dentro, tenemos las instrucciones y el CD. Primero, tenemos un catálogo de Sega. Aquí tenemos el Sonic Mega Collection Plus. Que es justo el otro recopilatorio que lo tengo que conseguir. Que salía en los juegos más clásicos de Sony. Es más interesante este que el que hemos pillado. World Snokers Championship, que es de Villar. Tenchu Fatal Shadow. Un Tenchu, que mítico. Super Monkey Ball, hostia. Este mola. Spartan Total War. Por detrás tenemos el Sonic Fence Collection, que es el que tenemos aquí. Y Shadow the Headshot. Joder, madre mía. Treads Beast, Astro Boy, Worms, Sega Superstars, Sonic Heroes. Aquí los podéis ver. Y bueno, por aquí los demás. Está bien el catálogo. Y aquí tenéis las instrucciones. Que están muy bien conservadas. Están genial. Y es igual la imagen que la portada con Sonic y Metal Sonic. Y por detrás tenemos publicidad del Virtua Tennis World Tour. A mí me encanta el Virtua Tennis 2. Me parece una pasada. Lo tengo ahí atrás. Tenemos las instrucciones en blanco y negro, pero en castellano. De cada uno de los juegos que viene en el recopilatorio. Para que sepas cómo funciona cada uno. Y por último, el CD. Que tenéis la misma imagen que la portada. Está muy chulo. Ahí lo podéis ver con Sonic y Metal Sonic. Y por detrás veis que está impoluto. Y bueno, ya que lo tengo, pues lo he traído para que lo veáis. Veis, aquí viene por detrás que viene Sonic R. Y aquí tenéis la versión que yo tengo. Que es la que estaba para PC. ¿Lo veis? Sega PC. Sonic R. Está muy chulo. Este juego me daba unos vicios yo de pequeño. Espero que os haya gustado todos los juegos que hemos traído en estos dos unboxings. Y bueno, pues lo de siempre. Si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, no dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho, darle a like y compartir el vídeo. Además, aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego.